¿Cómo fue un poco jugar con este personaje? Pues fue muy entretenido, fue como, creo que es una historia muy original, o sea, esta... A mí nunca me había tocado escuchar de una mujer que, pues, se pusiera... La contrataran otras mujeres para seducir a sus novios y descubrir si son fieles o no. Entonces me hizo divertidísimo, siento que, pues, sería algo muy divertido de hacer también en la vida real. No sé si lo haría yo, pero sí se me daría como muy... me daría mucha curiosidad, ¿no? De saber cómo funciona. Entonces cuando leí el guión y me enteré de que de esto trataba, pues se me hizo súper divertido. Entonces, además de que mi personaje, pues, es actriz. Y ella usa sus dotes de actriz para seducir a cada uno con un personaje diferente. Entonces usa pelucas y usa diferentes looks para, pues, para pasar desapercibida y poder atrapar a los infieles. Claro. Algo que nunca pasaría en la vida real, hay que aclararlo. Jamás. Jamás. De todos esos looks que te probaste, la peluca, el pelo corto, el pelo de color corto... Hubo uno que tú dijiste, me gusta. ¿Algún día lo voy a implementar o no? Sí, hay muchos. Yo creo que los de las pelucas cortas. Hay uno de la peluca de pelo rubio, que es como corta hasta acá, con lentes. Ese se me hizo muy bueno también, porque aparte me veo completamente diferente. Que eso es lo que me gustó a mí de este personaje, que me reta mucho como actriz. Tiene muchos matices y además me veo completamente diferente todo el tiempo. Entonces eso me hizo sentir como muy bien. Me imagino que, por supuesto, todas tus producciones guardan un lugar importante en tu corazón. Sospecho yo que esta película guardará un lugar especial y que será recordada en el futuro con especial cariño. ¿Dónde te imaginas que esta película se ubica en tu filmografía? No, definitivamente yo creo que, por lo menos hasta ahora, es mi película más importante. Es mi película consentida y es la película en la que más me he divertido en toda mi vida. Y definitivamente yo creo que en el futuro va a ser una película de las más importantes y significativas de toda mi vida. Porque además, pues el hecho de haber encontrado también al amor ahí, pues enamorarme de Mauricio, toda la historia que sucede entre nosotros, fue como llena de magia. A mí nunca me había pasado enamorarme de un compañero actor, jamás. Y fue como lo más mágico que me ha pasado en la vida. Entonces, si esta película, pues es como, yo creo que va a ser ahí como...